La sugerencia de transporte municipal sostiene que existe mucha desinformación por parte de los mototaxistas. Ya emitió su resolución, entonces ellos deben convocar a todos y de nuevo elegir su nueva directiva de la que conforma la Comisión Técnica Mista para que se puedan seguir en vigencia. William Caseda deja en el tapete una idea y exigencia que debe plantearse de manera judicial. La asociación Víctor Raúl dentro de sus estatutos dice que para ser directivo hay que tener como mínimo una moto, o tener una moto para ser socio, y la ordenanza también el 014 también lo manifiesta y lo dice. Entonces, si el señor no tiene una moto, ya no puede ser directivo ni puede ser integrante de la asociación. Pero aquí hay ciertos intereses de algunos directivos que son asociaciones nuevas, que quiere que le demos de baja a todos los mototaxistas de esa asociación para que los asimile y tenga un ingreso económico. Nosotros no estamos de acuerdo con eso como municipio. Lo que queremos es que se haga una denuncia al juzgado para que ellos convoquen a elecciones y elijan su nueva junta directiva y estos señores sigan perteneciendo a la misma asociación. Pero ya no como presidente el señor Miñano, sino otro directivo para que no quede en el aire. Pero estos señores están apurados que se saque, se deje sin efecto y que hacen como son como 600 mototaxistas. ¿A dónde van a ir? Les van a cobrar de nuevo su inscripción y eso es lo que nosotros como municipio no estamos de acuerdo. Lo que sí vamos a exigir es que a través del juzgado se convoquen elecciones en la asociación Víctor Raúl y en las que no estén al día para que sus mismos directivos elijan su nueva junta directiva y sigan vigente y no se vuelvan a reinscribir. Porque si se deja sin efecto esta asociación se van a tener que reinscribir y eso sí sería un gasto adicional para ellos. Entonces ellos malentienden. El señor Álvarez fue presidente de la asociación Miguel Grau. Yo quisiera que pregunten a los nuevos directivos qué es lo que ha pasado y por qué lo sacaron de la asociación. ¿Cuál ha sido el motivo por cuál salió de esa asociación? El señor Chine es nuevo. Él quiere dominar todo, conocer todo. Yo creo que le falta leer mucho más. No es una cuestión de reclamar y pedir. Nosotros somos como casareños, somos testigos. Que como le dije, el 80% son de la tercera edad que van al mercado. Hay señoras adultas, señores que apenas pasan. Si con un lado nos hacemos un mundo para controlar, fiscalizar, al menos con dos será mucho más. Es muy difícil, ¿no? Yo creo que, ¿por qué? Porque no hay una cultura del mototaxista en el cual respete esto. Si ellos ven que un anciano pasa, ellos con tratar de avanzar pasan, no respetan nada. Entonces esas cosas tienen que cambiar. Así a la vez, agrega que los mototaxistas cometen muchas faltas y no se dejan ayudar. Cuando hay una cultura, una cultura de transporte, de lo que es respetar las señales de tránsito, respetar a los usuarios, recién se apertura de ese es mi concepto. Porque yo creo que de primero está el usuario y después está el transportista. Porque hay ancianos que pasan, yo voy a ver constantemente a mi gente y veo que las personas están paradas ahí, los mototaxistas pasan, mientras no los hacen parar, no paran. Entonces, ¿cómo podemos pedir dos vías si no respetamos una? En la parte final destaca que la reunión era netamente de capacitación y no una asamblea. Me imagino que no hay problema, ¿no? Me imagino. Y si lo subiera, pues ya tienen que ir resolviéndolo porque ustedes son conductores y qué mejor que pertenecen a una asociación. Solamente capacitaron lo que es el Reglamento Nacional de Tránsito, porque es necesario que lo sepan. Como siempre, todas las reuniones que reclaman una cosa, otra cosa, pero yo digo, ¿ellos qué hacen por mejorar esto? O sea, ellos no leen el decreto 055-2010, que eso es mototaxis. La Comisión Técnica Mixta se forma, lo forman, ellos tienen que mantenerlo, porque es el nexo, la Comisión Técnica Mixta es el nexo entre los representantes de los mototaxistas y la municipalidad, y tienen que presentar proyectos, propuestas, que luego de ser evaluadas se ve si es viable o no es viable. No es que porque ellos lo presentan y se tiene que ejecutar, no es así. Ellos piensan que la ejecución, la Comisión Técnica Mixta está para decir, no, yo presento esto y que se apruebe. No es así, tenemos que ver primero la necesidad de la población, qué es lo que necesita, qué seguridad hay que darle al usuario, esas cosas es lo que se tiene que ver. El próximo mes, el próximo mes, para los que no han asistido, es el próximo mes. O sea, nosotros como municipio de la primera gestión, hacemos tres capacitaciones, esta es la primera, ¿no? Y que hay una distorsión como usted ha podido ver. Por ejemplo, lo que no se explicaba acá, que las personas mayores de 60 años, 65 años, ya no pueden conducir. Ya hay personas que pasaron esa edad y reclaman. Entonces, yo creo que eso también deben explicarles, no lo ha dicho la suboficial quizás por no evitar algún enfrentamiento, pero también la ley es clara. O sea, personas mayores de 65 años hasta los 70, no pueden ya conducir vehículos, pero sin embargo hay personas que lo están haciendo. Ustedes ya lo saben, y después no se molesten, ni de ponerle cortinas a su mototaxi, ¿no? Siempre vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, hay que tener respeto y consideración a sus pasajeros y también a las personas que están a su alrededor, las personas que están en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!